¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juárez en contra de Santos. Deja tu buen like si crees que Santos Laguna le ganará al Juárez. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno gente, la jornada número 7 concluye con este gran duelo. Y pues por un lado tenemos al equipo de Juárez, quien la jornada pasada empató contra el actual campeón del fútbol mexicano. Así es gente, tal vez el Monterrey no le está pasando nada bien, pero todos sabemos que el BVA es una cancha muy difícil en el fútbol mexicano. Y pues vaya, el Juárez dio la sorpresa y empató. Por otro lado gente, tenemos al equipo de Santos, quien la jornada pasada logró sacar el triunfo ante los dirigidos por el Tuca Ferretti. Así es gente, el Santos se impuso 2 a 1 ante el Tigres y buscará traerse los 3 puntos de Ciudad Juárez a Torreón. Y bueno banda, el partido entre Santos y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN. En este caso sería Galavisión o Canal 5. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. A partir de las 19 horas, hora del tiempo del centro de México. Bueno, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like. Nos vemos para la próxima, yo soy Alex, un saludo, bye.